¡Ay, Enrique! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! Tú sí gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A ti gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A ti gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A ti gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay Tú sí gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A ti gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A mi no me diste, a mi no me diste, todo el cariño al otro le diste A mi no me diste, a mi no me diste, todo el cariño al otro le diste Pero me engañaste, luego me mentiste, con el vecino amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste, con el vecino amaneciste A yo gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay No te gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A ti gusta Caraguay, Caraguay, Caraguay A mi no me diste, a mi no me diste, todo el cariño al otro le diste A mi no me diste, a mi no me diste, todo el cariño al otro le diste Pero me engañaste, luego me mentiste, con el vecino amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste, con el vecino amaneciste A mi no me diste, todo el cariño al otro le diste, todo el cariño al otro le diste Gracias.